Básicamente una guerra de pelotas, ¿vale? La dividiría en cuatro equipos y cada equipo se reparte en un campo, en medio campo, ¿vale? Y levanta las barreras. Tenéis un número de pelotas y golpear. Cada vez que golpeéis, yo voy a poner unos petos en medio. Tenéis que cogerlos y colgarlos en las porterías de detrás. Eso sería un punto. Haremos una primera ronda. El equipo que golpee más números en cada campo se enfrentará en una final. Y los peredores por el tercero y cuarto. En esa segunda ronda meteré una variante que será el uso de la fítbol. Que cada dos golpeos con la pelota pequeña se podrá usar el fítbol para golpear a los contrarios. Si golpeas dos con el fítbol, vos dos puntos, ¿vale? Y los equipos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, cuatro. ¡Vamos! 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 ¡Buenito! ¡Ena! La primera bola ahora no se sabe con su lado, eh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡ complicación! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Samu! Dos minutos, ¿no? Los que estaban aquí y otros que estaban allí. ¡Alí! Dos minutos y ya empieza. Por si quieres, hace algo. ¿Qué? ¡Recibo! ¡Vamos! ¡Bus! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Samu! ¡No hay más lanzamientos! ¡Que no hay más lanzamientos! ¡Gracias! 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 Ya, ya, por eso te digo, te he visto ahí.